La Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental Al toque de gong, sírvanse con estar La Oficina Nacional de Propaganda Un titular de la cuarta O una garzona que le dijo ¡Estoy harta! La mató un peinazo por un perdonazo Para un fallo justo ¡Ay, qué justo! Fue un degullador Tu chilean Jack el destripador Y el que arrugó una colina Se lo echó la dina La mató su mina ¡Hay cabal latina! ¿Quién mató a Gaete? Los petes, los petes ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete ¿Quién mató a Gaete? El carrete Lo mató el mambo Se le pasó la mano Lo caló el pinocho Lo metió en su coche Se murió de sida Lo mató la vida La falta de golpón En medio de un cumbión Fue el sosteniente Diligente O la carrera ascendente De un neo-iscardista Con tujo de aguardiente Me esquiló un poeta Que estaba borracho Porque el Gaete Se botó al hacho Con esa mejita De boca exquisita Murió en la cita Con esa jovencita ¿Quién mató a Gaete? No se sabe, compañeros No se sabe, compañeros No se sabe, no se sabe, compañeros ¡Compañero, compañero, compañero, compañero! ¡No se sabe, no se sabe, compañeros! Lo mató pavés Se lo piteó un juez Lo mató el silencio La lluvia, los caminos Nada dijo Pérez Nada dijo Pinto Lo aplastó un notario Creo que era actuario Signo sagitario Hacen de este acuario Lo mató un cenacho Afuera de un nacho Murió piteando Murió chupando Valado como pico Se cayó en la micro En una pelea Por un cita Me halló una pata Llego de lo cual Algaerica y a Raja Cayó en una razia Fue la burocracia Cayó con el satélite Chilenón-Reniano Que lleva la U Inclusada de mezcláneo Fue su gatita Por así la cortita Murió como picaso Debajo no se arrastró Lomo de Murúa Ayer mururó Lavando plata Le hicieron la corbata Fue un esotérico Al tirarle el tarot Al sacarle el lichín Al leerle la olla Al tirarle el chansú Al sacarle el guantán El saludo de fin Murió en el rin Como mueren los pobletes En medio de un polvere Con una M-1017 ¡Qué pata caliente! No se sabe compañeros No se sabe compañeros No mató un poeta lacaniano O un estructuralista Heidy Gariano Murió en un tiroteo Entre lautaristas y carabineros Una bala loca le puso fin Una jaza a las bolas Que le dieron patín Cuando tiró con ventilador Repartiendo caca y corrupción Murió en la acción Me entregó la herramienta Murió en el ministerio Se acabó el primer ¿Quién lo asesinó? ¿Quién mató a Gaete? Los jueites, los jueites ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete ¿Quién mató a Gaete? El carrete Lo mató al fundar No tenía pituto A falta de tuto Murió en la inopia Se suicidó en defensa propia Murió sin ayuda En la fundación heruda Lo mató el King Kong Lo mató el Bam Bam Lo mató el Pipang Murió en Sin Sin Genótico trombosis Lo mató el Fosis Fue una sobredosis Afuera de la Penny Lo fundó la Jenny En un hotel Raskelly Se la puso la Nelly Lo mató una embolia Sería la Sonia A la hora de visita Se le llevó la Rosita O fue la Maruja Su bruja lo mató ¿Quién mató a Gaete? Los jueites Los jueites ¿Quién mató a Gaete? El copete El copete ¿Quién mató a Gaete? El carrete Murió porque no Murió porque sí Murió pa' que tú No estuvieras ni ahí Sonó Gaete Sonó Gaete Sonó Gaete Se le cayó el casete Sonó Gaete Sonó Gaete Sonó Gaete Se le cayó el casete Murió por no Hacerte atao Y pudiera chacharear Con él de lao Sin quedar achacao Ni apestao Gaete murió Regalado y atorao Murió atravesao Murió manchao Metió la pata Murió como rata Por querer venderle Cruces a Bonsata No iba salvado Murió hueviao Lo mató Gartel O murió en la vez Lo mató Teresa Debajo de la mesa En una mesa Échale codollos al paquete Pa' que huelen Chap, chap, chap Chap, chap Échale codollos al paquete Pa' que huelen Chap, chap, chap Chap, chap Lo mató la informática Esa fórmica Esa broma Lo mató la crítica De la itinería chilena Y bueno Murió por malena Que el motorgaete Los cuetes, los cuetes Que el motorgaete El copete, el copete Que el motorgaete El carrete Lo mató cuando lo yola O se lo echó a su colola Fue la mujer metralleta Venga el burro de maleta Murió por la nariz Cuando pedía bis Lo mató la vida Que es larga y es dura Lo mató la lucha Que es dura y mucha Lo mató un operador Recodelco Un pique salto Por paso un vuelco Se perdió de vista Lo mató el fascista Murió en la más Lo mató por más Lo atropelló el hemiciclo Lo arrolló en triciclo Murió en la puerta De la oficina De emergencia Acerca del ministerio De defensa Un ejército anémico Y un pacco histérico Fue esa batería Lo mató la silla Sudamericana de vapores Lo mató la silla Sudamericana de vapores Lo mató la silla Sudamericana de vapores Que el mató el gallete Lo cuete Lo cuete Que el mató el gallete Que el muete el cupete Que el mató el gallete El carrete Que el lo vengará Nadie se va a meter en hueás Por el gallete ¿Qué el mató el gallete? Los cuete Los cuete Los cuete Que el mató el gallete ¡Suscríbete al canal!